Se ha visto la característica bellísima, cuéntenos, y no es que esté de barbero, pero cuéntenos Susana, cómo usted se mantiene así, joven y bella. Positiva, eso es lo que les decía, trato de, a pesar de que esté a veces muy enojada, trato de controlar mis demonios, tranquilizarme y pensar con amor y con cariño y decir, bueno, pues todo puede arreglarse en la buena lid, como gente decente, que se comporten como caballeros, que no se estén agarrando esos enojos tan feos, porque todo lo malo se refleja en la cara, en la salud, todo lo que es odio luego se convierte en cáncer, se convierte en cosas muy graves. Si uno odia y si uno tiene tantos rencores, pues no vas a seguir al siguiente paso, hay que brincar los obstáculos y decir que Dios te bendiga y ya, se acabó. ¿Tiene nuevo novio ya? No, tiene uno chiquito que es bastante demandante que se llama Nico, ese es el mero amor de su vida. ¡Gracias!